se llama Lourdes, Lourdes vamos a decir, no vamos a ver el apellido y Pamela está muy, muy enojada, estuvieron en pareja un año y medio se terminó la relación cuando Elías le habría pedido plata prestada a Pamela si habla Pamela, no todo lo que sabe y dice que nunca le devolvió el dinero, en parte su angustia y los problemas de salud ella dice, los tiene por eso, por ese calvario textuales palabras que vivió junto a Elías Pichirilo, otro Pichirilo vos hablaste con Pamela o recibiste audios habló la producción e intercambiaron audios porque no está en condiciones Pamela de salir al aire y la plata que le prestó Pamela a Elías en concepto de que para qué era para qué la necesitaba Elías mejor que le responda ella no me quiero hacer cargo de dichos de un tercero porque son muy agraviantes a ver, para, para porque quiero precisar en tiempo ¿tenemos tiempo? ¿cuántos audios hay? son tres, tres audios ¿tres? ¿tenemos tiempo a los tres? sí ¿no están editados? no, crudos ¿ahora lo puedo poner? crudo realidad crudo bueno, vamos al primer audio de la ex mujer de Pichirilo, dale hola, ¿cómo estás Maxi? sí, yo, mi nombre es Pamela yo lo conocí hace unos años, hay días creo que alrededor del año 2010, no recuerdo bien pero creo que para esa fecha la verdad es que no era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora, tener todo lo que tiene la verdad es que lo que nosotros a veces hablamos con las chicas es que fue un visionario porque te fue recontra bien, recontra bien y la verdad nos alegramos mucho pero nos parece raro, no vamos a mentir nosotros vivíamos todos en Florencio Varela y la empresa que nosotros trabajamos se mudó del centro a zona norte entonces él con la hermana se encargaban a organizar el tema de las combis y más entonces nosotros le dábamos la plata a ellos y ellos se encargaban de pagar el traslado y organizar los horarios y todo eso hasta que de un día para el otro, no sé qué fue lo que pasó que nos quedamos todos sin combi, nos quedamos sin viajar y bueno, nos tuvimos que organizar cada uno este, el cómo ir él vivía en el fondo de Florencio Varela en un barrio muy, muy, muy humilde y cuando se separó la hermana que vivía en el cruce Varela le prestó, ella alquilaba ahí y le prestó un cuartito que no era un cuartito tampoco, era un lugarcito en un rinconcito donde tenía una camita de una plaza donde le prestaba ahí para que vaya a dormir y él tenía una motito, una motito 125, algo así con esa motito se iba a veces al trabajo porque a veces no quería ir en la combi con nosotros y se iba en la motito todo hasta allá venía matado, pobre y bueno, la verdad es que no tenía como te digo, un buen pasar económico un buen pasar económico nosotros nos fuimos casi todos con la misma indemnización casi todo, te estoy hablando de casi 100 personas y no entendemos cómo él vio algo que nosotros nos vimos este, bueno, pero le fue bien le fue bien, eso es lo bueno pero, bueno, le debía a Dios y a María Santa una velita cada uno, eso sí, es verdad que bueno, dicho sea de paso la hora que tiene, plata podría devolverla pero bueno, bueno, este en sí, esto es hay más detalles, hay más cosas, hay más fotos que van a salir porque somos un grupo de amigos en común sí, hay más fotos que van a salir así que, bueno, la verdad les deseo lo mejor y que estoy contenta de que les haya ido también lo raro es que haya hecho semejante caudal de dinero en tan poco tiempo eso es lo raro y lo que todos nosotros que lo conocíamos nos quedamos totalmente asombrados tengo entendido que los otros dos a ver, corregime Nati, los otros dos que son más picante, ¿no? el segundo va increciendo o es el más picante el tercero pero para entender el tercero tenés que escuchar el segundo ¿ustedes lo quieren escuchar? sí, claro no te escuché Bremer sí, sí, también quiero saber cómo llegó de la motito al yate le debía a Dios y a María Santísima, dijo Pamela le debía a Dios y a María Santísima, dijo Pamela igual parece que a Pamela no le debía mucha plata porque está muy tranquila, me alegro por él o mejor déjame aclarar algo déjame aclarar, Pamela está internada no está internada por Pichirilo Pamela Moreno, estás diciendo Pamela Moreno, la mujer que está hablando la ex de Pichirilo otra aclaración, no es la mamá de la hija que estuvo en el casamiento porque él tiene una hija de 6 años que estuvo en el casamiento pero Pamela tuvo una relación de un año y medio allá por 2010 y bueno, no hace falta que lo diga yo, no no terminó de la mejor manera vamos al segundo audio entonces, este está increciendo más picante que este pero menos que el tercero vamos al segundo y esas putas que están circulando que se ven que estamos comiendo en el transcurso del viaje de Florencio Vareca hasta Zona Norte parábamos todos los días ya ahí ya era visionario, ahí vio el negocio todos le dábamos la plata para parar en Zona en Costanera Norte le dábamos la plata para parar en un puesto de choripán en particular que nos botaba todo y ella iba juntando la plata se quedaba con los vueltitos también como el pasar pero te la manda a guardar le pedió plata a todo el mundo y no le pagó a nadie hay un salto cuántico que no vemos porque de cobrar una comisión por el choripán en medio de la ruta a manejar una fortuna digo, ahí hay algo más le denía lo dijo Clarito comenzó de esa manera y fue creciendo por eso dice su visionario y le agregó cero le agregó cero lo dijo Clarito perdón, ¿usted quiere saber cómo hizo la plata? sí, por favor Pamela, ¿lo explica? ¿en serio? mirá, pagás el café si no lo explica el café para todo yo voy a tomar nota para que esta te pague un café lo debo haber checado 10 veces bueno, vamos a escuchar voy a confiar vamos a escuchar el tercero a ver cómo hizo la plata Pichirilo es más yo creo mirá desde cuando yo dije este no será no, no puede ser dije una vez estaban hablando del nuevo novio de Checacirio y Tauro dijo tiene plata pero tiene muy, muy, mucha plata dijo me acuerdo patente y dice este sería Elías Pichirilo y yo dije no, debe ser otra no puede ser esta no puede ser esta si este no tenía un mango partido al medio y y Titeral Titeral no tenía un mango siempre estaba pidiendo hasta para el kiosco en en los Breck Titeral y después siguieron hablando siguieron hablando después me habló un periodista y me dijo me mostró fotos y dije sí, es el mismo pero no lo podía creer te juro que no lo podía creer y después hablaba con el grupo de chicos nadie lo podía creer nadie de dónde sacó plata para llegar a lo que llegó no lo podía creer nadie ni siquiera el grupo de chicos que jugaban con él a la pelota ya te digo somos un grupo de compañeros nadie nos quedamos todos totalmente asombrados lo que sí notamos es que de un día para el otro cuando empezó a salir con Sirio cuando lo nombró Tauro en ese momento él borró y cambió todas las redes porque todos lo teníamos en el Facebook de todo nos borró a todos borró todo de todo de todo y dejó solamente fotos de viajes de barcos y más creo que algo así había quedado pero es como que eliminó literal su pasado por completo como un simulador como una peli sin palabras a ver perdón perdón que raro todo para que haya dudado Pamela le pido a producción que alguno debe estar de guardia busquen cuantos pichirilos hay busquen busquen a ver cuantos pichirilos hay para tener dudas porque no no me parece un apellido común no es algo no es un apellido común pero acá Pamela lo que está diciendo es que borró borró todo su pasado para convertirse reconvertirse en otra persona públicamente peor es que sienta vergüenza porque en todo caso no pasa nada si vivías en una casita vivías en zona nada tener vergüenza de eso querer ser una persona que no sos para poder asociarte a gente yo me quiero apoyar en ustedes porque en realidad lo que cuenta era que era muy pobre y que después fue muy rico claro el medio no sabemos nada razón por la cual yo creo que me ganó nunca cuando se hace eso a ver cualquier psicólogo te podría llegar a decir es que cuando se hace eso y uno se trata de reconvertir básicamente es tener vergüenza de tu pasado o no o no querer que cuando se haga una persona mediática por su relación con Jessica Sirio te puedas conectar con gente con la cual vos estuviste en el pasado hay cuatro elías pichirilo es decir yo soy siempre de familia bien hay cuatro yo estoy viendo cuatro pichirilo en facebook elías pichirilo hay cuatro uno que vive en áreas elías pichirilo que conocemos ahora con la nueva foto otro que trabaja en Liguria Italia y otro que no tiene ni foto lo que más parece es que quisiera borrar su pasado y que en realidad no tener acceso a las personas pichirilo o al entorno que tenía pichirilo en su momento ¿por qué digo esto? porque Jessica la historia de Jessica también es una mujer laboradora que viene de abajo que es de abajo con una familia humilde que la peleó que la luchó pero todo está expuesto no hay nada oculto pero por eso digo él evidentemente tiene una historia parecida a la de Jessica pero sin embargo no quiere que no tengamos acceso a Liguria su entorno en ese momento lo que está contando lo que contó recién Pamela Moreno que estaría bueno escucharla de nuevo porque con lujo de detalles lo cuenta le debía a Dios y a María Santísima digo es lógico que se pregunten cómo es Telías de 2010 que debía plata que pedía prestado para comprarse un alfajor ahora anda en chat y se casa en el dúo en el medio hay 10 años vamos a consensuar dos cosas primero Natalia Palmeiro nos debe un café a todos porque dijo que esta mujer iba a decir cómo hizo la plata y no cuenta pero otro día pasó a tenerla imposible de explicar ¿qué es eso? el mío capuchito ¿da para escucharlo de vuelta? disculpame en 14 años no haces tanta plata chicos disculpame una cosa revirá el café Luis ¿esto está midiendo? entonces vamos a pasarlo vamos a pasarlo si te mide hay que repetirlo ¿y por qué no? 10 veces si es necesario la respuesta es que para no por qué garpar se estaba buscando no, ponela de vuelta ponela de vuelta ¿te la bancás? la tenés bueno escuchamos de vuelta dale a ver hola ¿cómo estás Maxi? sí yo mi nombre es Pamela yo lo conocí hace unos años al día creo que alrededor del año 2010 no recuerdo bien pero creo que para esa fecha la verdad es que no era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora tener todo lo que tiene la verdad es que lo que nosotros a veces hablamos con los chicos es que fue un visionario porque te fue recontra bien recontra bien y la verdad nos alegramos mucho pero nos parece raro no vamos a a mentir nosotros vivíamos todos en Florencio Varela y la empresa que nosotros trabajamos se mudó del centro a zona norte entonces él con la hermana se encargaban a organizar el tema de las combis y más entonces nosotros le dábamos la plata a ellos y ellos se encargaban de pagar el traslado y organizar los horarios y todo eso hasta que de un día para el otro no sé qué fue lo que pasó que nos quedamos todos sin combi nos quedamos sin viajar y bueno nos tuvimos que organizar cada uno este el cómo ir él vivía en el fondo bien después bien eso es lo bueno pero bueno le debía a Dios y a María Santa una velita cada uno eso sí es verdad que bueno dicho sea de paso ahora que tiene plata podría devolver pero bueno este en sí veniste veniste le damos por ganado le damos por ganado el cafecito no que le debía una vela a cada santo dijo una cosa así pero a ver hay 10 años hay 10 años que se registra en esos 10 años un empleo sí en Centure 21 bienes raíces luego va a ser independiente eso después primero digo era un empleado de inmobiliaria después de eso vendía bien los departamentos las comisiones son buenas pasa a ser independiente aparentemente allí vende también dos edificios dos unidades de dos edificios a estrenar y luego de eso habría un eslabón de una conexión con esta empresa Supercrédito Surcrédito y el banco Surcrédito donde lo ponen en el área de tarjetas de crédito y de finanzas que justamente en el casamiento como decía Diego le dijeron a toda la prensa que era una empresa que quería aterrizar en Buenos Aires del noroeste aterrizar en Buenos Aires ahí es donde hizo la mayor cantidad de dinero que es en la parte de finanzas y tarjeta de crédito en una empresa de Tucumán pero eso lo transforma en millonario porque si es tan blanco se puede llegar a saber más o menos su patrimonio soy contador del señor imagínate el hombre millonario el día es millonario y quizás no sé si millonario está bien económicamente pudiente sí pero millonario no pero tiene mucha visión porque él estaba aprovechando una oportunidad lo que nos cuenta lo que estamos escuchando ahora de Pamela Moreno lo que dice es había una posibilidad todos vecinos de Florencio Varela vio que podía trasladar a los vecinos hizo la combi con la hermana lo llevó el trayecto de oportunidades quizás vio una oportunidad llegó otro pedacito de audio mirá me ponés digamos la parte que no sé un pedacito la parte la puntita no 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 un pedacito bueno está bien entonces poné un pedacito dale pedazo somos un grupo de compañeros nadie nos quedamos todos totalmente asombrados lo que sí notamos es que de un día para el otro cuando empezó a salir el concilio cuando lo nombró Tauro en ese momento él borró y cambió todas las redes porque todos lo teníamos en el Facebook y todo nos borró a todos borró todo de todo de todo de todo y dejó solamente fotos de viajes de barcos y más creo que algo así había quedado pero es como que eliminó literal su pasado por completo si yo menos mal menos mal que no es Menem ¿no? porque si no estarían manejando la parte gestual era y no sino en la parte de todo que no y por lo que fue Gracias.